Hola mis yogis, les habla Yoga Yeli y hoy vamos a practicar 15 minutos de Yoga Jin para poder reencontrar nuestra fuerza y flexibilidad. Poco a poco descansa, trae la espalda al piso, estira las manos arriba de la cabeza y date un estirón. Flexiona los pies, empieza a conectar con tu respiración, inhala y exhala. Poco a poco dobla las rodillas, extiende el talón derecho hacia el cielo, descansando las palmas de las manos hacia un lado. Y poco a poco rota el tobillo de forma circular, flexiona los dedos de los pies, lentamente baja la pierna y extiende la izquierda, apuntando y flexionando los dedos, moviendo los tobillos en círculos, manteniendo una respiración constante y fluida. Poco a poco baja la pierna, trae el tobillo derecho por encima del muslo izquierdo. Las manos detrás del muslo izquierdo, empuja esa rodilla hacia el pecho en la medida que estiras la rodilla derecha lejos del pecho. Es una variante de la postura de la paloma en nuestra espalda. Y poco a poco intenta el lado contrario, manteniendo los pies flexionados, relajando los hombros, relajando el cuello. Poco a poco deja ir, flexiona ambas piernas hacia el piso, extiende las manos hacia los lados y poco a poco utilizando los abdominales, deja caer las rodillas al lado izquierdo, presiona el hombro derecho hacia el piso, respira, inhala, exhala, cultivando la respiración victoriosa. Utilizando los abdominales, trae las rodillas al centro y poco a poco traeles al lado opuesto. Asegúrate que ambos homoplatos estén anclados en tu esterilla. Poco a poco trae las rodillas al centro, estirando las piernas hacia el cielo. Toma las manos, colócalas detrás de los muslos y nuevamente circula los tobillos en círculo. Dobla las rodillas, traelas al pecho. Mésete de lado a lado para darle un masaje a la columna, estira los pies y poco a poco dobla las piernas frente a ti y utiliza y busca tu alineación para la postura de la mesa. Asegúrate que los hombros estén encima de las muñecas a distancia de hombros. Asegúrate que las caderas estén encima de las rodillas y las rodillas a distancia de caderas. Aquí vamos a hacer varias respiraciones del gato y la vaca para hidratar los discos de la columna. Inhalando, exhalando, expandiendo los homoplatos. Inhala, deja caer el abdomen, levantando el coccis. Exhala, trae la mirada hacia abajo. Inhala, levanta el cuello poco a poco presionando los hombros lejos de los oídos. Inhala, exhala, trae las caderas hacia los pies para que vengas y descanses en la postura del niño, descansando la frente en el piso, reconectando con la respiración, reconectando con las sensaciones del cuerpo. Trata de mantener una respiración estable, constante, fluida. Inhala, dejando ir cualquier crítica. Inhala poco a poco. Levanta y esta vez vamos a utilizar un bloque o ladrillo y lo vamos a colocar entre las piernas. Entonces vamos a sentar el coccis justo encima del bloque o ladrillo para de esta manera así poder estirar la espalda y mantener una columna más derecha. Presiona las pantorrillas en la parte superior de los pies y vas a traer el oído izquierdo hacia el hombro izquierdo para hacerle un estiramiento al cuello, presionando el hombro derecho hacia abajo, moviendo la mirada de arriba hacia abajo para poco a poco ir estirando diferentes músculos en el cuello. Y cuando sientas suficiente estiramiento, poco a poco intenta el lado opuesto, trayendo el oído derecho al hombro derecho, flexionando y estirando el hombro izquierdo para mayor estiramiento del cuello. Respirando, conectando con las sensaciones del cuerpo, deja ir, inhala, trae las manos hacia el cielo, entrelaza los dedos y trae las palmas hacia el cielo. Al inhalar, estira aún más la columna y poco a poco dobla la derecha y luego regresa al centro y dobla a la izquierda. Regresa al centro, deja ir las palmas de las manos, trae el brazo derecho enfrente y con la mano izquierda vas a darle un estirón a los hombros, estirando los homoplatos, manteniendo ambas columnas ancladas, utilizando el abdomen para estabilizar el torso. Una vez listo, remueve el bloque, encuentra los huesitos debajo de las nalgas para que puedas mantener más estabilidad en la columna. Agarra una cinta y te la colocas en la planta de los pies para venir aquí a la postura de la Pashimottanasana. Es importante activar los abdominales inferiores, mantener una espalda derecha sin doblar, manteniendo los hombros relajados. Recuerda respirar, esta es una flexión muy intensa en la parte posterior de los muslos, por lo tanto si los músculos están muy tensos es totalmente aceptable doblar las rodillas. Si te sientes abierto y super flexible, puedes dejar ir la cinta y tratar de traer el torso a los muslos, siempre manteniendo la espalda derecha. Poco a poco inhala, camina las manos hacia arriba y muévete para acostarte nuevamente en el piso. Y vamos a intentar la postura supina de la Pada Angustasana. Coloca la cinta en la planta del pie derecho y poco a poco abre la pierna hacia la derecha. Flexiona el pie izquierdo, flexiona el tobillo. Poco a poco trae la pierna al centro y crúzala sobre la izquierda, manteniendo ambos hombros relajados en el piso, relajando el cuello, relajando la cara, deja ir la pierna derecha y poco a poco levanta la izquierda, traspasa la cinta a la izquierda y externamente rota las caderas. Mantén la pierna derecha activa, activando los cuadros, presionando el talón contra tu esterilla y poco a poco trae la pierna izquierda internamente rotando. Recuérdate mantener ambos hombros anclados, presionando el ombligo hacia el espinazo para mantener los abdominales activados. Poco a poco deja ir de la cinta, dobla las rodillas, agarra la parte exterior de los pies y ven a la postura del bebé feliz. Asegúrate que la espalda esté completamente anclada para que así puedas darle un masaje, sobre especialmente la parte lumbar, deja ir los pies. Utiliza el bloque y esta vez colócalo en la parte superior de la espalda para de esta manera darle una mayor apertura al pecho y los hombros. Deja caer la cabeza abriendo las manos hacia los lados, coloca la planta de los pies juntas y abriendo las rodillas hacia los lados como un libro. Esto ayuda a abrir aún más las costillas, permitiendo el aire fluir aún más desde el abdomen, al pecho, a la garganta y a la nariz. Si sientes mucha presión en el cuello siempre puedes colocar una cobija o un cojín debajo de la cabeza. Puedes traer las manos al pecho y el abdomen para reconectar aún más con la respiración. Trata de calmar la mente, trata de sentir tu yo interior, relajando las caderas. Poco a poco trae las rodillas juntos, presiona las palmas de las manos, muévete un poco hacia la derecha para que puedas eliminar y quitar el bloque detrás de ti. Presiona para que te sientes, trae los pies hacia atrás. Y aquí vamos a volver a intentar desde la postura de la mesa, un poco más de la postura del gato y la vaca. Después de una apertura de hombro es bueno flexionar hacia adelante, asegúrate de levantar y extender el coxis hacia el cielo. Ahora vamos a hacer la postura del cachorro. Mantén las caderas encima de las rodillas, las rodillas están del mismo ancho de las caderas y camina las manos frente a ti. Tienes diferentes niveles, el nivel 1 es descansar la frente en la esterilla o la barbilla o incluso el pecho de una manera más avanzada. Poco a poco trae la pierna derecha hacia el frente entre las manos, flexiona el pie derecho y trae las caderas hacia atrás para un intenso estiramiento del músculo de la parte de atrás del muslo. Luego rueda hacia adelante a la Anjane Yasa para una flexión y estiramiento del músculo Soas de la parte izquierda. Y poco a poco mesete hacia adelante, inhala, Anjane Yasa, exhala, presiona las caderas hacia atrás y luego practicamos el lado opuesto. No importa cuán flexión hacia adelante, lo importante es flexionar hasta que sientas un estiramiento intenso. Y concentres la respiración sobre todo la exhalación para dejar ir cualquier resistencia, flexionando el pie va a incrementar la expansión del músculo. Moviéndote con conciencia, inhalando, exhalando. Acuérdate de mantener activados los abdominales inferiores para mayor estabilidad del torso. De aquí poco a poco nos vamos a ir a la postura del perro hacia abajo, manteniendo las rodillas dobladas, siempre y cuando la parte inferior de las piernas estén muy tensas. Asegúrate que los pies estén del mismo ancho de las caderas, las manos del mismo ancho de los hombros, abriendo bien esos dedos, relajando el cuello y apuntando el coxis hacia el cielo y hacia atrás. Puedes doblar una rodilla a la vez, levantando un pie a la vez, relajándote aquí tal vez por unos tres o cuatro respiraciones. Los talones no importa si tocan o no el piso, es importante que adaptes tu práctica a tus necesidades. De allí poco a poco baja las rodillas, puedes utilizar un bolster o un cojín o una almohada y nos vamos a acostar de lado. Y esa almohada va a estar en la parte del lado del torso, donde vamos a descansar estirando la mano derecha, que podemos utilizar como una almohada. Si quieres una torcedura más intensa, puedes traer el pecho hacia la parte opuesta de donde están las piernas. Doblando siempre desde el ombligo, conectando con la respiración, suavizando las caderas, suavizando cualquier resistencia. Muévete con respiración, escuchando el cuerpo. Después de dos o tres respiraciones, poco a poco levanta e intenta el lado opuesto. Nuevamente, puedes descansar simplemente al colocar la almohada entre las axilas y el torso antes de las caderas, descansando la cabeza en el brazo. Simplemente para una torcedura más intensa, puedes traer el pecho totalmente descansado frente a la esterilla y relajar el cuello, relajar los hombros, relajar los brazos. Simplemente escuchando el cuerpo, descansando la mente. Después de dos o tres respiraciones, presiona las manos para levantarte, mueve el cojín. Y de aquí regresa nuevamente a tu espalda, dobla las rodillas. Nos vamos nuevamente a mecer de un lado a otro, manteniendo la espalda completamente apoyada en la esterilla. Extiende los pies, nuevamente rota los tobillos, apuntando y flexionando los pies. Y poco a poco extiende las piernas frente a ti, dejando ir los pies hacia un lado, rotando externamente los muslos, descansando las manos hacia los lados. Venimos a la postura de Shavasana. La postura finalmente de relajación, suavizando los hombros, suavizando los músculos de la cara. Te puedes quedar aquí por tanto tiempo, necesites para descansar. Es una postura que nos ayuda a absorber los beneficios de nuestra práctica física. Dejando ir la respiración, conectando con las sensaciones del yo interior. Y cuando estés listo para continuar con el día, dobla las rodillas, trae los pies hacia el piso, estira las manos y brazos. Y poco a poco ruédate hacia la parte derecha, cerrando los ojos. Descansa conectando con las sensaciones del cuerpo, tal vez te sientes un poco más balanceado, un poco más céntrico. Y cuando estés listo, presiónate para venir a sentarnos y sellar nuestra práctica. Palmas junto frente al corazón. Les deseo a todos una vida balanceada.